Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Fútbol de Radio, son las 3 y 9 minutos de la tarde si nos escuchan en directo Si tuviéramos que ponerle de momento una nota al Atlético de Madrid en el mes de febrero Sería suspenso, porque van 5 partidos y tan solo una victoria Es verdad que fue una goleada 5-0 ante Las Palmas, pero Esos 4 partidos que no ha ganado, vamos a ver si no le cuestan 2 competiciones Porque perdió en casa 0-1 ante el Atlético de Bilbao en Copa del Rey Y ojo, para la vuelta, sin Antoine Griezmann, es noticia de última hora Esguince de grado moderado Sí, sí, David Nuesa, buenas tardes Hola, buenas tardes, llega a San Mames Sí, sí, esguince de grado moderado, lo ha puesto el parte médico del Atlético de Madrid Lo que a mí me dicen es que va a hacer fisioterapia y medicación los próximos días, no sé cuántos son Y placenta de yegua No, no, pero que es un... A ver, cuando el Atlético pone esguince de grado 2 Complicado, pero ha puesto moderado por algo ¿Me dejas que lo ponga en duda? Sí, sí, eso sí ¿Vale? Porque igual que el Madrid a veces, como tú dices, juega a las trampas, ¿no? Hace trampas con los comunicados No, prácticamente juega a lo que debe hacer Dice que hace trampas con los comunicados para poner en duda jugadores que luego juegan Me parece bien Vale, pues podemos decir lo mismo del Atlético de Madrid A veces también Bueno, pues Antoine Griezmann duda para el partido de vuelta en Samames Y como digo, tendrá que remontar también a la Liga de Campeones Porque ayer perdió 1-0 en Milán ante el Inter Esto dijo escuetamente Simeone a la pregunta que van a escuchar No hemos cortado absolutamente nada ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid en el partido de vuelta Que no haya hecho hoy para pasar la eliminatoria? Goles La pregunta de los oyentes patrocinada por Tujamón Directo 19 tiros del Inter 7 del Atlético Y 0 a portería del Inter de Milán Vale, o sea, margen de goles Simeone Hay que crear ocasiones La pregunta es Si ven con opciones Si creen en la remontada del Atlético de Madrid Ante el Inter de Milán Que ya le pudieron ver ayer Como juega el equipo italiano Ya habíamos dicho que estaba muy bien Es subcampeón de Europa Pero ya pudieron verle en acción 6-9-3 70-14-81 Nos mandan notas de WhatsApp Entran con nosotros Y además pueden ganar un surtido ibérico Gentileza de Tujamón Directo 6-9-3 70-14-81 Director del Primer Palo Juanma Rodríguez Bienvenido Buenas tardes, director Y Gonzalo Heredero Buenas tardes Director de... Buenas tardes, directores De los regionales de Madrid Es verdad, es verdad Buenas tardes, directores Esto parece... ¿Cómo se llama? Los que hicieron la vida de Brian Héctor Kat de las películas No, los... Mucho jefe y poco indio No, los que hicieron la vida de Brian No, la película Ah, sí Los Monty Python Los Monty Python, pues más o menos Sí, sí Ah, vale, vale Bueno, director, pues cuando quieras No, es que estaba Laura Pons Que tenía la respuesta Y me... Ah... Vale Los Monty Python, exactamente Los Monty Python, sí Los Monty Python Vamos a ver Para empezar Gonzalo ¿Qué te parece lo que has escuchado Muy decepcionante? El Atlético de ayer Muy decepcionante Dicho lo cual Dicho lo cual Yo creo que no tiene Nada que ver Lo que pasó en el partido De semifinales de Copa Con lo que pasó ayer Yo creo que el Atlético de Madrid Puede remontar los dos Yo creo que lo puede hacer Claro, no es lo mismo Perder en casa con el Atlético de Bilbao Tener que ir a San Mames A perder por 1-0 Con el Inter de Milán Dando por hecho que eso fue así Y yo creo que el que merece ganar Es el Inter de Milán A mí me parece que lo mejor Para el Atlético de Madrid Fue el resultado Yo creo que es remontable Sin duda Yo creo que ayer Nadie salió insatisfecho Por supuesto que si te preguntan Al principio Dicen yo quiero ganar 0-3 ¿Vale? Pero un 1-0 Contra ese Inter de Milán En Milán Que está jugando tan Bien como lo está Haciendo el Inter No Si lo mejor fue el resultado El Atlético de Madrid Pero las sensaciones Las sensaciones no son buenas Yo no estoy de acuerdo ¿En qué? A mí el Atlético de Madrid Hay años que sí me ha podido Convencer con algunas Una excusa Con algún contexto En concreto De lesiones Etcétera Es un equipo Al que ya no me creo Me refiero al equipo Al vestuario Al entrenador No me lo creo Porque es un equipo Que gana 26 de 28 partidos En casa Por lo tanto No son cuatro matados juntos O sea 26 de 28 Jugando dos veces Ante el Real Madrid Que no le ha ganado nadie Salvo el Atleti este año Tienes que hacer algo más Fuera de casa Pero David Tú le estás pidiendo Al Atlético de Madrid Que gane en Milán No, 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 no Pero lo que le estoy pidiendo Juanma Es que gane Aquí llegue más A la portería rival Lo que no puede ser Es que no gane Ni al Betis Ni al Lazio Ni al Celtic Ni al Valencia Ni Las Palmas Barcelona En Montjuic No en el Camp Nou Atletic Girona Real Madrid Sevilla E Inter Fuera de casa Es un equipo Que todos Todos los tengo aquí Te voy más allá Es que en los últimos Ocho partidos De visitante Del Atleti en Champions Ha ganado uno Contra el Feyeno Y ha perdido cinco Entonces ya no es Lo de ayer solo Es que el equipo Fuera de casa Me da una sensación De poca personalidad Pero vale De acuerdo O sea El plano general De la situación Del Atlético de Madrid Puede ser Ese que tú estás describiendo Pero ayer Lo Es decir Lo razonable Es que el Atlético de Madrid Pierda En Milán Contra el Inter Creo yo Yo no lo creo Yo no lo creo ¿Es mejor el Inter de Milán Que el Atlético de Madrid? Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que es mejor Equipo el Inter de Milán Que el Atlético de Madrid Yo creo que sí O sea La pregunta es Antes de jugar el partido El Inter de Milán Es imposible que tenga Unos números Tiene mejor plantilla El Inter de Milán Que el Atlético de Madrid Yo no lo creo Esa no es la pregunta ¿Qué equipo me parece mejor? Uno que es subcampeón De Europa Y que es líder Indiscutible en la Serie A O el Atlético de Madrid Que no me acuerdo Cuando ya fue La última vez que alcanzó Una ronda De las últimas En Liga de Campeones Que va cuarto Que va cuarto en la Liga Y que tiene Un bagaje Como que ha escrito David Como visitante ¿Cuál de los dos Es mejor equipo? ¿Quién es mejor? No plantilla Sergio, Sergio ¿Quién es mejor? ¿La Real Sociedad O el Inter de Milán? El Inter de Milán Pero la Real Sociedad Compitió muy bien No le ganó Ninguno de los dos partidos El Inter a la Real Sociedad El Atlético de Madrid Está por encima De la Real Sociedad En la Liga Española No hagas esa regla de trombre No, no, no Pero yo creo que es bastante acertada ¿La hacéis vosotros con el Inter? Para mí está muy nivelado El Inter y el Atlético de Madrid Y de hecho ayer Perdón El partido Estuvo bastante nivelado Oye Lo que inclina la balanza A favor del Inter Son los errores Claro Y el gol Quiero recordar Que llega en el minuto Setenta y tantos No Setenta y nueve A diez del final Quiero decir que Ayer el Atlético de Madrid Puede sacar perfectamente De un 0-0 Lo que yo digo es Que si tú Por supuesto Nadie va a hacer esa pregunta Ni por supuesto Nadie la va a contestar Pero si realmente Le pusieras la máquina De la verdad A Simeone por ejemplo Y le dijeras Oye mira Firmas el 1-0 ¿Él lo firma? Yo creo que sí Yo creo que él firma un 1-0 Porque te digo una cosa Ayer al Atlético de Madrid Le pudieron caer cuatro O sea la eliminatoria Pudo quedar sentenciada El 11 titular Que saca Simeone Me hace pensar Que lo que tú dices Puede ser círculo Claro Iba a decir exactamente eso Va a perder Por la mínima Es que iba a decir exactamente eso La alineación titular A mí me da a entender También que estaba cagado No Pues hablando claro Estaba cagado Como se caga Y con perdón Por la ordinariedad Que estoy diciendo aquí Y repetidas veces En Europa Habitualmente En los grandes partidos Pero es que ya no me voy a Europa Porque esta película La he visto ya muchas veces Porque le pasó Le pasaba contra Cuando jugaba contra el Bayern de Múnich Cuando jugaba contra el Barcelona Cuando jugaba contra el Inter de Milán Contra el Madrid En Champions No en Liga También Es que estoy harto ya De ver esto mismo Bueno Contra el Inter El año pasado La tractorada de Madrid Era una broma No, no El año pasado no El año pasado no El anterior El anterior No, no Es que el año pasado Lo hace tan mal Fuera de casa Que no está ni siquiera En octavos de final No está ni en la Europa League El año pasado O sea, yo creo que es algo Lo primero El once Lo de Saúl es insostenible O sea, ¿alguien entiende Lo de Saúl más allá De que como me decían ayer Varios compañeros Sea por el juego aéreo Porque alguien Al no estar Morata Pueda sacar balones En defensa ¿Por qué no le pregunta A alguien en rueda de prensa? Se lo he dicho esta mañana Gonzalo ¿Me puede usted dar una explicación Razonable De por qué saca Nada Y te va A ese hombre de titular Nada, te recibe Sí, ya sé que no te contestas Que reciba Portagallola Pero la pregunta Pero la pregunta La tienes que hacer Sí, la pregunta La tienes que hacer Que además lo cambia siempre En el minuto El cambio de la segunda parte Siempre Saúl Cuando tú cambias Siempre al mismo jugador Como primera opción Es porque entiendes Que es el que menos está aportando O porque quieres Sacar otra cosa Para revolucionar Siempre Saúl Eso quiere decir Que el plan A No te ha salido Lo de la delantera Griezmann es Indudablemente titular Marcos Llorente Es cierto que venía Del partido del Rayo Y que contra Liverpool Y todo el año siguiente Juega de delantero Y lo hace muy bien Y a mí lo que Yo pregunté ayer ¿Cómo está Morata? Me dijeron que todavía está Al 50% Por eso juego 30 minutos ¿Y entonces por qué lo sacas? ¿Por qué no sacas a Memphis? Bueno porque te ocurre Que no tiene ningún tipo de lesión O a Correa Pero eso son cosas de entrenadores Siempre Siempre yo Siempre Toda la vida de Dios Hemos estado hablando de ¿Y por qué insiste en este jugador? Porque tú dices Hablas de De Saúl Pero ¿Y Savic? ¿Qué pasa con Savic? Está enamorado Bueno Savic fue ayer Porque no le creaba más remedio Porque le lesionó Jiménez Por cierto Esa es otra Esa es otra 48 lesiones Esa es otra O a Jiménez A venir Venir a mí Que ya os dije Cuando el Atlético de Madrid Renovó hace poco a Jiménez Que os dije No lo entiendo No lo entiendo Si se lesiona cada dos partidos Hombre en condiciones Es un defensa central Interesantísimo No, no Es de los mejores del mundo Pero si se lesiona cada dos partidos No sirve Pero está 108 partidos Los que se ha perdido Con la camiseta del Atlético de Madrid ¿Y ha renovado hasta cuándo? Ha renovado Hasta 2027 Me parece Cora Nada No, pues entonces le va a perderse 200 partidos Y no cobrando una ficha En la que tú puedas decir Bueno, me arriesgo Porque tampoco cobra mucho Lo mantengo aquí Una ficha alta Claro, luego le piden a Coque Que se reduzca el salario a la mitad Y luego viene Hermoso Que creo que Por detrás de Bitzel Que no es central Es el mejor central de todos Porque es el que menos errores comete Porque Reinildo lleva dos Que tela A Hermoso no se le renueva Entonces el panorama es el siguiente Savic parece que se va a ir Porque no da para más No, es que Savic tiene 35 años Hermoso se va a ir Claro, Hermoso parece que se va a ir Te quedas Pero porque Hermoso se quiere ir No, porque no le están reno Porque a Hermoso le van a poner Claro Lo mejor central que tenemos No es central Entonces te vas a quedar Con Pitzel Porque él hizo un partidazo ayer El mejor Que el pobre es un milagro Que esté haciendo lo que está haciendo Como central Porque no es central Y te vas a quedar con Reinildo Y Soyuncu Que te va a volver otra vez Después de haberle fichado A coste cero Y tener que mandarle al Fenerbahce Porque el pobre está jugando En la play Más que en el campo Oye, pero volviendo al partido de ayer Salvo que me digáis Porque quiere hacer un planteamiento Defensivo Defensivo ¿Vale? Salvo eso ¿Encontráis alguna explicación A que salga Marco Llorente Delantero centro Cuando Memphis Venía de jugar varios partidos De tener regularidad De marcar goles Cada vez que sale ¿Cuál es la explicación Para que ayer tenga cero minutos? Yo creo que no se fía Del estado físico de Memphis Depay Y es lo que me repiten a mí continuamente Pero bueno, da igual ¿Qué te va a durar? Es lo que me repiten a mí No lo que opongo yo Ya, pero te puedo durar 30, 40 minutos Pues coño ¿Saca esos 30 o 40 minutos? No, o 10 O 10 Y le revientas Es que claro Pero él tiene que ver algo Que nosotros no O sea, él entendía que ayer Vamos a ver Aquí no hay fiarse o no fiarse Aquí hay Usted tiene la alta médica O no la tiene Si usted tiene la alta médica En el fútbol Te puede pasar de todo Pues puede salir a los dos minutos Estando perfectamente Y lesionarte de gravedad Te puede romper tú solo Pero claro No tiene Son cosas de entrenadores Ya Pero tengo la sensación Que con Simeone Son cosas de entrenadores Y ya está Y con otros entrenadores Si fuese Xavi o Ancelotti Estaríamos aquí Diciendo Vaya locura Ancelotti se le ha dado palos Muchísimos años Por no rotar Y luego salía Con la Champions en el brazo Y decía Vais a rotarme esta Champions a mí Yo digo que si Ancelotti Sale En un partido de Champions Con Bellingham Modric Centrocampista ¿Vale? En lugar de Marco Llorente De delantero Y el Madrid se la pega Pero es que el Madrid De ocho partidos de Champions No te gana uno ¿Vale? Y de todos los partidos Que te he dicho De visitante No te gana dos Eso al margen O sea El Atleti está haciendo Fuera de casa Estás poniendo un caso Que no es No es real El Madrid no le va a pasar nunca Lo que le está pasando al Atleti Sobre todo este año Que es que fuera de casa Es una banda O sea Yo no sé Pero es inexplicable Porque dice Pero queda igual Insisto Es un problema De Simeone Y la mentalidad Ayer yo cuando Veo el anuncio inicial Llorente De delantero centro Y en el banquillo Morata Memphis Y Correa Vale Saúl De titular Saúl Que hace cuatro o cinco años Que dejó ya su mejor versión Y ahora no sé a qué se dedica Cuando sale al campo Pero bueno Le pone su entrenador O sea Incluso estuvo Si no me equivoco David Ensayando con Reinildo De carrilero Dos días antes Luego estaba Estaba todavía más cagado Dos días antes Que el día de partido El día de partido Ya un poco No puedo sacar a Reinildo Ya es demasiado grosero Hasta para mí Ayer hay una imagen Hay una imagen Que denota Que había mucho nerviosismo Porque es cierto Yo en eso No os puedo enmendar Es que Él sale a defender el resultado A ver si con un poco de suerte Te traes un 0-1 Pero el 0-0 Yo creo que él lo firmaba Cosa que a mí no me gusta Claro Sobre todo porque no estás jugando Contra el Manchester City El 1-0 Yo estoy seguro que también Porque es remontable Si es remontable Es que el Atlético de Madrid No va a salir como ayer En el Metropolitano No, no De 0 a 10 Vale Responder los tres ¿Cuántas opciones le dais Al Atlético de Madrid De remontar? Yo creo que la eliminatoria Está igualada Yo creo que pasa ¿Sabes qué pasa? Que ahora con el Como no valen doble Los goles en campo contrario La diferencia entre un 0-0 O un 1-0 En contra En el partido de ida Un 1-0 Antes En el partido de vuelta En la misma situación Antes Te mataba Era más complicado Para el Atlético de Madrid Podías ponerte 2-0 Y con un gol suyo Te mandaba a la calle El único negativo Entonces Yo veo al Inter Un equipo muy serio Compite muy bien No cometen errores Cuesta hacerle daño Y al Atlético de Madrid El Madrid también lo es Cuesta hacerle daño El Madrid es mucho más equipo Que el Inter de Milán ¿Sí o no? Sí Pero le hemos ganado Este año Poder se puede Pero te puedo decir Que el Atlético de Madrid Le tiene tomada la medida Al Madrid Y eso es muy importante En el Metropolitano Porque en Arabia Saudí No le tuvo la acogida Bueno Hasta la prórroga Yo digo que esto es fútbol Que sí Que puede ganar el Atlético No digo que no Igual te digo una cosa Igual empieza el partido En el Metropolitano Se pone 0-1 El Inter de Milán Y entonces Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas A ese equipo No le vas a hacer Tres goles Ni de coña O sea Ni de coña Bueno con dos sería suficiente Pero es para pasar No se los vas a hacer Pero yo no sé Al Atlético de Madrid Le he visto hacer Al City hace dos años No le remonta allí El Guardiola estaba Ha partido De semifinales De Copa de Europa Puede ser Que ganó el Madrid 3-0 en el Bernabéu El gol de Benzema El gol de Y nos pusimos 2-0 A los 15 o 20 minutos A los 15 minutos 2-0 Yo decía Esto se nos va Vamos a ponernos En un escenario positivo Para el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Gana imagínate 2-0 en el Metropolitano Y pasa a cuartos de final Sigo viendo el mismo problema O sea Porque cuando lleguen Los cuartos de final Sí bueno Pero ese problema Ya lo afrontaremos En los cuartos de final No Gonzalo No sé cómo decirte No Gonzalo Pero si no ganas Ningún partido Fuera de casa Es que es imposible Que optes a ganar nada Te digo una cosa No es lo mismo Para el Atlético de Madrid Creo Bueno Explícadmelo vosotros Porque como no os puedo entender No es lo mismo Caer en octavos Que en cuartos No por supuesto que no En cuartos No te voy a decir Para el Madrid Es un fracaso Caer en cuartos Es que para el Madrid Es un fracaso Caer en semis Pero en cuartos Es una cosa Razonable No y eliminar al Inter De Milán Que no has eliminado Al PSV Pero es mejor Es el subcampeón actual Sí sí O sea puedes caer Contra el Inter Y no pasa nada Porque el Inter Te puede eliminar Está dentro de lo razonable Si te elimina El PSV Eindhoven Pues entonces Es una cagada monumental Si te elimina el Inter No Está dentro de lo posible Igual que si te elimina El City O te elimina Bueno el Madrid O el Barcelona Pero para el balance De la temporada Para el balance de la temporada Te diría que no Porque el Atlético de Madrid Ya no opta a la Liga Porque no ha ganado La Supercopa España Y bueno a lo mejor Depende de la Copa del Rey Pues a lo mejor Sí que te salva ese argumento Ese es el problema Si tú te encuentras Un Atlético de Madrid Que es más o menos decente Fuera de casa Y por lo que sea Tiene una eliminatoria Mala ante el Inter Oye es el Inter de Milán Pero es que es un equipo Que fuera de casa Están tocándose las narices Por lo menos Las primeras partes Ayer me dice alguien Hombre hoy por lo menos Pues a mí me gustó más La primera parte de ayer Que la segunda Yo veo más fácil El de Copa Perdón El de Copa de Europa Que el de Copa del Rey Sí porque Lo veo más accesible Para el Atlético de Madrid Yo también Yo también Yo creo que es más fácil Porque juegan el Metropolitano Claro Porque estamos jugando este año En un sitio y en otro Ahora son capaces Porque les he visto hacer cosas De este estilo Son capaces de no ganar Ni un partido fuera de casa Y ganar en San Mame Y llegar al Inter Y pasarles Y que llegue en cuartos Un equipo Que no es el Madrid Y al Rinchi Por hacer un mal partido fuera Son muy capaces Por eso me fastidia Porque es un equipo Que puede ganar a cualquiera Y le puede ganar cualquiera Vamos a hacer una pausita Muy breve Y estamos de vuelta En Fútbol de Radio Las tres y media de la tarde Aquí seguimos en Fútbol de Radio Con Juanma Con Gonzalo Con David Antes de cambiar de asunto Dejarme que os pregunte ¿Qué jugadores estuvieron A la altura De la eliminatoria? ¿No? De lo que es un Inter Atlético de Madrid ¿Qué jugadores estuvieron A la altura para vosotros? Witzel y Lino Y ya está Se acabó Metería a Oblak Pero sí Oblak estuvo muy bien De hecho no puedo hacer nada En el gol Porque Dicho esto Que sabía que no ibais A mencionar a Griezmann ¿Qué le pasa a Griezmann? Está casado No, yo creo que ayer Estuvo nueve días sin jugar Yo creo que ayer No tuvo un buen partido No se le puede poner excusas Y él creo que tampoco Te las va a poner Ayer no estuvo bien También es cierto que Griezmann depende mucho De De Paul En el sentido de que De Paul ayer hizo un partido Horrendo O sea, están todo el rato Asociándose la mayor parte De los triángulos Que hace el Atleti Es con De Paul Griezmann Y se avanza una línea Ayer De Paul Tiene una jugada Que es una contra Que casi marca el Inter Que es un pase Que no se entiende O sea, es más difícil Darla al rival Que pasarla a cualquier otro compañero Y sabes lo peor Que pierde el balón Y no corre Y no corre Y se queda parado También en descaro De De Paul Hay que decir Que lo juega todo O sea Vamos a ver Es que tú miras Tú por ejemplo Miras la plantilla del Madrid Y dices El próximo partido Que por cierto Tenéis muchas bajas A las de Los lesionados Se suman Carvajal Que no puede estar por sanción Camavinga tampoco Pero da igual Porque tienes a Dani Zavallos Tienes a Kroos Tienes a Modric Tienes a Valverde Tienes Es que Mira lo que tiene el Atleti De Paul Coque Coque está ya Para sopitas Y buen vino Yo ahí no estoy de acuerdo Ah no Que no está ya Para sopitas Coque necesita alguien Que le vaya rellenando Pero tú ves como vuelve En las jugadas de defensa Coque tiene 31 años O 32 Pero que Coque físicamente Siempre ha sido igual Este tipo de partidos Con un ritmo alto Los jugadores le pasan por encima Claro no Pues entonces no puedes Coque es él Sí Pues entonces no puedes Competir en el fútbol De hoy en día Con un jugador así En el centro del campo No puedes Compara siempre con Adelardo Compara Camavinga con Coque A Fede Valverde con Coque Comparar a Camavinga con Coque Porque son jugadores A Chua Mení con Coque No pero te comparo A Coque con Kroos A Coque con Kroos Físicamente Compara a Florentino Pérez Con Gil Marín Y compara a José Ángel Sánchez Con Andrea Berta Claro También Pues sale perdiendo el Atleti Coque con Kroos Kroos también Muchas veces le señalamos Cuando no está Kroos tiene una calidad Superior Me refiero a físicamente Kroos cuando le acompañan Tipos Físicamente Y es un equipo ordenado Kroos es mejor futbolista Que es lo que le pasa también A Coque Que cuando el equipo Es un desorden Es un caos Si es que tenemos Tres centrocampistas Y hemos fichado uno Que no juega No sé Para cuando van a Poner al Belga este Pues no sé Igual el año que viene Lo que ya jugó 20 minutos 20 minutos Sí pero le dio 20 minutos Le dio el partido Contra el Rayo De titular Y se le notó verde Vale pues Y como se desverdea Verdea O como se diga Pues jugando Es que si no juega nunca Nunca se va a desverdear O sea Griezmann yo creo que está cansado No Griezmann Hace tiempo Pero es cansancio físico Y mental Es cansancio mental También A nosotros nos pasa A mí me pasa Yo llegan picos en la temporada Que estoy cansado mentalmente Y que no te apetece No tienes capacidad Ni de inventar algo nuevo Claro No estás brillante No estás fino No estás fresco Y a los jugadores Los jugadores son artistas Igual A mí no me pasa Pero yo entiendo Que al resto de los mortales Os pasa Bueno ya ya Yo oyéndote a veces Pienso que te pasa También no 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 también No Quiero decir que también Es cansado Que todo recaiga sobre ti Sí Porque Griezmann Es indudablemente El futbolista franquicia Del Atlético de Madrid Y todo recae sobre él Depende mucho Gran parte del éxito Del fracaso Del Atlético de Madrid Depende del grado De brillantez De Antoine Griezmann Y eso mentalmente Te cansa Sí Tienes que reposar Te tienes que cuidar Un poquito Porque si no Oye hablando de brillante Te toca estar brillante ¿Vale? Te voy a ceder ahora La palabra Eso es el pan nuestro De cada día Sí, sí Pero Un día más en la oficina Le voy a sacar un tema En el que se puede lucir Especialmente ¿Vale? Hoy juega El Barcelona En Nápoles En Italia Y la previa De este encuentro Que por cierto Es crucial Para el Barcelona Y para Xavi Hernández Le ha marcado Una rajada Que yo no me esperaba Para nada De Frenkie de Jong Para mí es una torpeza Por parte de Frenkie de Jong Lanzar este mensaje Justo en el día de ayer Y también del departamento De comunicación del Barcelona Por permitírselo Intentaron impedirlo Pues se lo impides Intentaron impedirlo Pues se lo impides Eso es muy difícil A veces es complicado Bueno Vamos a escuchar A Frenkie de Jong Ayer Bueno Desde la primera Hasta la última respuesta Atizando a Diestro y Siniestro Que en este caso Diestro es la prensa Y Siniestro es la prensa La verdad es que últimamente Me estoy irritando un poco Estoy un poco cabreado Incluso con lo que escribe vosotros La prensa en general Que salen muchas cosas Que no son verdad Que son mentira Y que no os da Como un poco de vergüenza Me está irritando un poco ¿Qué es el que más te enfada Del que has llegit? Es que la verdad por ejemplo Estáis hablando mucho De mi contrato De mi situación También es mucho humo Mucho mentira Es que estoy cobrando Como 40 y tal Pero la verdad es que Esto es muy lejos De lo que realmente cobro Pero es que Se han inventado Una historia Que no es verdad ¿Tú entens que Aquestas informaciones Poden sortir de dins del club? Que no se las inventa La prensa? Eso es que No lo puedo decir Porque No tengo No tengo Perdón No tengo Se ha cortado Está así No tengo información No lo sabe Pues claro Entonces lo que tiene que hacer Es informarse No te lo puedo confirmar Pero puede que sí Claro Porque anoche Marsal Lone Te nos decía Que todo lo que publica La prensa Lógicamente Yo no he conocido Yo he conocido periodistas Deportivos buenos Malos Muy malos Muy buenos Ninguno que se invente las cosas Yo no he conocido A un tío que se levante Por la mañana y diga Voy a inventarme esto No lo he conocido Igual lo hay Pero no lo he conocido Entonces ningún periodista Se inventa las cosas Y Marsal contaba Que de donde procede Esa información Es del club ¿Por qué procede Esa información del club? Porque el club quiere Que Frenkie de Jong Se marche Se vaya Es una información De porta para adentro De la porta para adentro De porta para adentro De porta para adentro Entonces claro La pregunta buena es ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te afecta tu familia? ¿Cómo está el entorno? ¿Cómo no sé qué? La pregunta buena De todas las que he oído es Oye, ¿tú asimilas? ¿O eres capaz de asimilar Que eso sale de dentro del club? Claro ¿De quién sale? Pues eso sale Si no sale directamente De Laporta Del entorno de Jan Laporta ¿Por qué? Porque el Barça se quiere ir Entonces miente De Jong No, no De Jong De Jong se equivoca Claro No, no Porque si vas Si dice que no gana 40 Esa información de que gana 40 Que imagino que serán brutos Serán 40 millones brutos Porque si no Gana más que Mbappé Pero cómo va a durar Más que Mbappé Va a ganar todo el mundo Te lo digo yo Gonzalo Gonzalo ¿Cómo va a ganar? Sí, porque a este paso Mbappé viene Me parece Efectivamente Hoy he leído No sé si era en marca De 15-20 millones Con una prima de fichaje De 120 millones Claro Si tú quitas la prima En ningún La campaña Que mencionaste tú De blanqueamiento de Mbappé Se les está yendo de las manos 120 en ningún caso Pero bueno El caso de Jong Si la prensa ha dicho 40 millones Que gana 40 millones al año Y él dice que no Pues entonces Alguien miente Miente Pues pero no Pero no es la prensa Es que No, es que En lo que se equivoca Frenkie de Jong Porque si tú vas Tienes que ir Si tú vas Tienes que ir Pero claro No, la prensa Lo que publicáis Estoy indignado Es una vergüenza Estoy cansado Y tal Y cuando el compañero le dice Tú entiendes Que no hay un periodista Que se levante por la mañana Se invente las cosas Sino que esto procede del club Ah, no tengo información Pues entonces Si no tienes información Te ahorras la comparecencia Yo creo que de Jong Porque no tiene un castellano Igual de fluido Que el de todos nosotros Sí, pero entiende el catalán Claro Bueno, a ver Que también es que Y luego lo pienso Y digo Que me junge O sea, eres holandés Vienes a España Tienes que aprender español Y también catalán Claro, las preguntas Se hacen en catalán No se entiende Pero luego responde en castellano No sé si lo entenderás Será porque lleva muchos años Pero vamos Ya te digo yo El 99% de los jugadores Que juegan en el Barça No tienen ni papa de catalán Messi se fue Sin saber Nada de catalán Frenkie de Jong Se ha expresado bien Le hemos entendido El mensaje que quería transmitir Habla casi mejor que Ancelotti Y no es tanto como se exprese Sino que esto es El concepto lo ha dejado muy claro Esto es Que la válvula Ha estallado Y el chico Pero se equivoca De enemigo Claro Lo cómodo Es apuntar siempre A los mismos Que son los periodistas O sea Lo hace a posta mal O es inocente No, yo creo que Él no se atreve A dar el paso definitivo Por miedo A lo que pueda ocurrir Dentro del club Como siempre Porque en realidad O a lo mejor Está mandando este mensaje A la directiva Aunque a los periodistas No, el mensaje Ayer se lo lanza Al periodismo A la directiva no Pero él lo tiene tan fácil Entonces es muy inocente Porque si tú y yo Sabemos que sale del club ¿Cómo no lo vas a ver Frenkie yo? Pero si es que Esto es Y tú sabes que No hay nadie Que se invente Y tal Pues si eso sale del club No tienes que decir Pues si eso sale del club El club está mintiendo También te digo una cosa Los futbolistas Deberían empezar Yo no estoy diciendo Que salga del club Si tú me dices Que eso sale del club Quien os está diciendo Esa información Está mintiendo Ya está También te digo Que en el Barcelona Pasa una cosa Que es sorprendente Que por mucho Que a ti te filtra una información Si yo a Juanma le digo Oye Juanma Que sepas que El Getafe Va a optar a Mbappé Juanma me va a decir Esto no lo digas Porque es una vergüenza En el Barcelona No pasa eso En el Barcelona Suena Kivic Suena Mbappé Se desliza Que podría llegar Haaland Y los medios catalanes Lo publican O sea es decir No es que se invenden noticias Los periodistas Pero tampoco hacen demasiado Por contrastar Por contrastar Porque hay noticias Que a ti y a mí A cualquiera de los que estamos aquí Nos dan Y no nos creemos Porque son O sea yo cuando veo La Porta Intentará entrometerse En el fichaje de Haaland O en el fichaje de Mbappé Yo como periodista Sé que si a mí eso me lo dice La Porta a la cara No le tengo que creer Porque económicamente Es imposible Yo fíjate Juanma Te voy a decir Creo que Frenkie de Jong Lo hace malaposta Y me voy a basar En un hecho Que conoce El propio Frenkie de Jong Cuando llega La Porta A la presidencia del Barcelona En su segundo mandato Ve los sueldos Y sabes lo primero Que sale Una de las primeras noticias El contrato de Frenkie de Jong Es ilegal ¿Os acordáis? Me acuerdo Me acuerdo Es ilegal Y tuvieron que Negociarlo con él Y al final Todo salió legal Y tal ¿Por qué? Porque veían y decían Este tío cobra Una pasta Que no nos lo podemos permitir Y por eso Al siguiente verano es Frenkie de Jong Se quiere manchar Al Manchester United Frenkie de Jong Tiene una oferta De este equipo Es evidente Que sale todo De la directiva Porque le sobra Frenkie de Jong Económicamente Que al final Eso no funciona Porque eso Como funciona es Sentándote con Frenkie de Jong Y decirle Frenkie La situación es esta 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 No funciona Frenkie de Jong Se va a marchar Al Manchester United Pues no funciona así Porque el jugador Tiene un contrato Que alguien ha sido Tan osado Como para firmárselo Porque en el Barça Es una cosa inexplicable Pero a medida que vas cumpliendo Más años Vas ganando más dinero Es una cosa tremenda Estando en crisis Van cobrando más Cada temporada Este chico creo Que ahora acumula Lo que no cobró En su día Por la pandemia Sí Sí Claro Entonces Aplazaron Esos pagos Pero no los perdonaron Los aplazaron Quien lo perdonó Fueron los jugadores del Madrid Creo que sí No, no, no Aquí nadie Perdón Aquí lo que se hizo Fue una rebaja Salarial Se les dijo Aquí hay que meter La tijera Eso es perdonar No, pero una cosa es perdonar Y que luego no te lo tengan que pagar Y otra cosa es perdonar Y que luego te lo tengan que pagar Claro, pero es que yo creo Que los del Madrid Lo perdonaron Y luego no se lo tuvieron que pagar Eso es Y los de Barcelona Creo, pero bueno Estoy tirando Pero bueno Da igual Da igual Entonces, claro Lo que pasa Es que ahora Está cobrando Además de lo que cobra Lo que no cobró en su día Por la pandemia Que se aplazó Y claro Frenkie de Jong Tiene un contrato Pues eso Va a cobrar más que en papel Oye, ¿cómo veis el partido? Que quiero hablar del partido Algo ¿Cómo veis el partido? Que es Nápoles Fútbol Club Barcelona Yo es que hoy he visto Que la Liga ha nominado a Xavi Como mejor entrenador de este mes ¿Qué? Sí, sí O sea, me he quedado así Están Quique Sánchez Flores Xavi Hernández Y no recuerdo ahora mismo Quién es el tercero en Discordia Pero al ver eso El del líder no, seguro Claro Y el del segundo tampoco ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ha sido el mejor mes de Michel Del Bilbao tampoco No, creo que era Perdón, del Athletic Club Creo que era Valverde Creo que eran Quique Xavi y Ernesto Valverde Creo, ¿eh? Ah, vale Por lo menos estaba Valverde Digo, lo mismo Me he perdido algo En los partidos de Barcelona O algo en los resultados Del Barcelona este año Que no sé Que no lo he visto bien Porque estar nominado A mejor entrenador del mes Quiere decir que tu equipo Va viento en popa A toda vela O que ha rectificado mucho el rumbo Como el caso de Quique con el Sevilla Pues hombre, a mí me encantaría Que el Napoli le metiera cuatro Al Barcelona ¿A qué nos vamos a engañar? Es que no puedo con Xavi, macho Fíjate que yo antes Mi adversión por el Madrid Está a prueba de bomba O sea, siempre seré antimadridista Hasta que me muera Seré antimadridista Ahí eres fiable Sí, totalmente Ahí puedo Que se puede tener una confianza En ti Ahí no hay sorpresas Pero en el caso del Barcelona Que es un equipo Al que tampoco le tenía Demasiada fobia Ahora con Xavi Sí No puedo No puedo Superior a mi fuerza No, es que es un personaje Difícil de digerir Me ha influido mucho, eh Xavi Es difícil de digerir Pero ya lo era como jugador A mí me ha sorprendido como entrenador Y si me le añades Que está Joao Félix Entonces ya O sea, pues eso Que le meta cuatro No, pero no es posible Pero ya no es factible eso Casi tengo que lo ideal ¿No es factible? Te pregunto, te pregunto No lo sé Es que A ver, el Napoli está fatal Es que probablemente Al Barça le haya tocado El único equipo Que está peor que él Y a nivel organizativo Y de desastre institucional Y tal Con un presidente Incluso más agresivo Y más bestia No hace falta No hace falta un 4-0 Con que si viniera el Barcelona Con un 1-0 Ya está Vamos, se monta el pitote Lo decía yo el otro día En el programa por la noche Que escucho a Manolo Oliveros En la SER Yo me quedé Me quedé Sorprendidísimo Dice Me he encontrado Con Deco Que esto te habla De la situación del BASA Me he encontrado con Deco En el aeropuerto Y le he dicho Hombre, Deco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, luego Antes del partido En Vigo Bueno, luego Te vuelves a Barcelona ¿No? Dice Hombre Si hay incendio Sí Pero si no Tengo que solucionar Unas cosas en Portugal Y me voy un par de días Y tal O sea que tenía Como dos maletas Una Con ropa distinta Una Por si había incendio Y otra Pero ¿Cómo puede decir El director O sea ¿Qué me estás diciendo? Que si el Barça Pierde en Vigo Te lo vas a cargar Que probablemente Es lo que pasaría Pero en directo deportivo Lo dice con total normalidad Hombre, si hay incendio Sí Digo, de verdad O sea No sé Oye, hablando de cómo se gestiona el club ¿Te acuerdas que te dije hace Que fue Rafa Márquez El día antes O después de un partido Que pierde el Barcelona ¿Te acuerdas con las redes sociales? Sí Que incitaba a las apuestas Una publicidad Bueno, por fin Lo contó Marçal Sí Rafa Márquez Le han obligado A dejar de poner tweets No, no, lo ha puesto ¿Cómo que lo ha puesto? Ha puesto Puso uno ayer Ayer Y hoy ya Le han expedientado Le han obligado ya A no poner ningún tweets Más Rafa Márquez Incitando a las apuestas deportivas No, es que creo Que le dijeron Que tal Y le Pero le dijeron No puedes Con el primer tweet Le dijeron No puedes poner más Y ha puesto otro Sí, sí Y entonces creo Que ayer Le han expedientado Le han abierto expediente O sea Es un club de verdad Sí, pero es En teoría El Delfín El que estaba llamando Sí, sí Ya se lo han cargado Ya está muerto Ya no hay plan B Y si echan a Xavi No, yo creo que No lo van a echar Rafa Márquez No fue nunca Sí, sí De la puerta Sí El plan B Dices para ahora Es que yo creo que No tiene sentido echar a Xavi ahora Yo creo que van a esperar A final de temporada ¿Para qué? A ver, salvo que hay una debacle Salvo que vean peligrar Los puntos de Xavi ¿Y qué? ¿Y qué soluciona Que traigas a otro Hay una vida de Black Pues ya hay una debacle Pues estás fuera De todas las competiciones En febrero O en marzo Pues estás fuera Al Madrid ha pasado, ¿eh? No, que pasen Madrid Y Barcelona en Champions Se crucen Y el Madrid Le pegue un repaso soberano Yo creo que eso No lo sostendría nadie No, pero es que entonces Quien sale por la puerta Es Laporta Ya te lo digo yo No es Laporta Yo sinceramente creo que El Barcelona es un equipo Ahora mismo Es un club Primero, creo que Laporta Está gobernando el Barcelona Como lo gobernaba hace 20 años Sí, como un colmado Marsal Esa frase dice Dirige el Barça Como si fuera un colmado Y luego tiene un problema ¿Recordáis los antiguos colmados? Sí, sí Siempre Había colmados Que era un sitio Que tenía de todo De aceitunas Sí, sí Como un ultramarino Eso es Un ultramarino Es un colmado En Cataluña dicen colmado Claro Dicen Gobierna esto como un colmado Es una empresa familiar Sí, tienes chuches Tienes afortunas Eso es Claro La gente competente Sale huyendo Y se queda pues Su ex cuñado Que ya no es ni cuñado Que parece ser Que es una figura Pues importantísima En el club Pero eso Es una Encima además No hay risión Gracias a Dios ¿Sabes lo que pasa Juanma? Es cierto que el Barcelona La afición del Barcelona Que esto es lógico Vive pendiente Del Real Madrid Y más cuando le va muy bien Al Real Madrid Hay veces que sí compra El discurso de Laporta Que es centrarlo todo En el enemigo blanco Que como a ti La luna Aniquila a todo el mundo Pero ya ni siquiera Cuela eso O sea cuando le echa la bronca Claro Cuando le echa la bronca Al Real Madrid De cosas que ocurren Madridismo sociológico Yo creo que la afición del Barcelona Ya no le Ya no cuela Porque ve cosas En el propio club Que no funcionan bien El tema de las palancas El tema de Informaciones que salen Que no tienen nada que ver La una con la otra Que se contraponen Vender que el club está mal Echar a Messi como le echó Porque Laporta echó a Messi Del Barcelona Y luego traerte No sé cuántos futbolistas Con un contrato Como el de De Jong De 15 o 20 kilos ¿Sabes lo que pasa David? Que ellos tratan de sobrevivir El objetivo Es un poco Yo comparo al Barça Con el PSOE ¿Es verdad? O sea ¿Cuál es el objetivo De Pedro Sánchez? Es gobernar bien En España Gobierna por los intereses De España Pedro Sánchez Lo que quiere Ha llegado al miércoles El objetivo de Pedro Sánchez Hoy No es hacer las cosas bien Es llegar vivo Al jueves Pero él tiene cuatro años Asegurados Bueno No digo Sánchez Digo No, no, no Hablo de Sánchez Hablo de Laporta Ah, de Laporta De Laporta No, pero ninguno Ni Sánchez Ni Laporta Porque si llega un momento En el que si las cosas Van muy mal Muy mal Muy mal La gente deja de apuntar a Xavi El otro día ya pasó La famosa escena de los canapés Volando canapés y tal Y le entran los nervios No, no, pero no solo eso Sino que está inmerso En un procedimiento judicial Hombre, no Pero eso Vete a saber tú en qué deriva Pero sí Ayer publicaba Miguel Ángel Pérez Que acusaba al juez Aguirre De cómo era Utilización judicial O instrumentalización judicial Algún término Porque también es seguidor Del Real Madrid Como dice siempre Laporta Porque Laporta Le echa la O sea, el caso Negreira Para todo el mundo Es seguidor del Madrid Que yo creo que es así Al Barcelona Lo único que le falta Por decir es que Se vieron obligados A contratar a Negreira Para conseguir ciertos fines Porque el Real Madrid Les obligó Indirectamente Es lo único que les falta Es la última ya Frase A pedir la cabeza del Florentino Porque oye Como estos estaban ganando mucho Teníamos que comprar Entre comillado Árbitros Para Tengo muchas dudas Sobre el partido de esta noche Pues entre la duda Ya sabes No, es que Con el La más La más No lo voy a decir Que La más suertuda Es suertuda No, digo que tengo dudas Porque el Barcelona Me transmite dudas Ante cualquier equipo En España Pues como no me va a transmitir dudas Incluso Ante el Nápoles Veremos qué pasa Esta noche en el primer palo Contra la Juanma Ahora vamos con los oyentes La pregunta de los oyentes Buenas tardes Toño de Zaragoza No me cabe la menor duda Goleada del Atlético de Madrid Goleada del Atlético de Madrid No me cabe la menor duda Buenas tardes Para que el Atlético de Madrid Pase A la siguiente ronda Tiene que jugar Cuatro veces mejor Que anoche Lo veo bien difícil Buenas tardes Buenas tardes Las remontadas En la Champions Son exclusivas Del Madrid Buenas tardes Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es José Llamo de Madrid Yo creo que La eliminatoria es remontable Y si no lo remonta Es que No merece la pena pasar O sea Queda claro Si no marca Uno o dos goles O uno Y por penaltis Es que sería vergonzoso No puedes aspirar a penaltis Y vamos a recomendarle Artifil a Tuchel Al todavía entrenador Del Bayern A Griezmann El tobillo A Griezmann A Griezmann Venga Para que se recupere a tiempo Pueda jugar el partido En Samames Para el que es duda ¿Verdad David? Sí Almería descartado Duda Samames Griezmann Toma Artifil Ya verás como ese tobillo Se recupera antes de tiempo Porque Artifil Es un producto esencial Para las articulaciones Y es un producto de Mundo natural A ver Decía lo de Tuchel Porque es oficial Que va a dejar El Bayern de Múnich A final de temporada Y está ahora O sea ¿Hecho lo mismo de Xavi? No En este caso El Bayern Le ha llegado un acuerdo Con Tuchel Para que se vaya Y es bastante mejor Entrenador Tuchel Total Que Xavi Alonso De repente Tiene al Liverpool Y al Bayern Dos clubes De los que jugó Como futbolista Sin entrenador La próxima temporada Y que supuestamente Le quieren Yo creo que va a seguir En Yo creo que va a seguir Xavi Xavi es un personaje Peculiar Pero acabe Como acabe la temporada Hombre Si no gana Lo mismo se lo piensa Pero ganando Echan hoy de la Champions Por ejemplo Xavi Alonso Xavi Alonso Xavi Alonso Entonces Xavi A ver si decimos Los nombres ya bien Xavi Xavi y Xavi Xavi En Vasco no hay un Xavi Eso es en catalán Es Xavi 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 Alonso A partir de hoy Lo digo bien Pues Xavi Xavi Es un personaje peculiar No se mueve por los Eh Coño Su Su batalla En contra hacienda Lo demuestra Si es verdad Es un tipo normal En ese sentido Habría alguien Vamos a pagar Vamos a pagar Este no Este dice hasta el final Y yo creo que él está contento allí Un poco como Arteta en el Arsenal Yo creo que están cómodos los dos Y son cabeza de león ¿Cuántos años lleva Xavi Alonso en Leverkusen? Dos Uno y medio Uno y medio Vale Puede apurar incluso uno más Es decir A ver He hecho esto Si gano la liga Me presento Este es mi bagaje Quiero este equipo Quiero tomar esfuerzos Me los dan Me quedo Que no A otra cosa Hombre es que en Múnich Ese problema no lo va a tener Claro Le van a decir Yo para ir Quiero esto Esto Y en No, no, no Ya, ya, ya Pero como dices Que está muy cómodo Y muy bien En Leverkusen Vale Pues quiero quedarme en Leverkusen Pero con estas condiciones Bueno, a ver Si gana A ver qué pasa El Bayern No aguanta no ganar Pero ya habiendo ganado La Si gana la Bundesliga Tendría más sentido Que se fuese Al Liverpool Que no al Bayern No, pero ya hemos Sabes qué pasa además Ganar la Bundesliga Con un equipo inferior En la Bundesliga Es lo que dice Juanma El Bayern no soporta Dos años sin ganar Entonces si este año no gana El año que viene Revienta la banca Y gana la Bundesliga Por lo tanto Yo creo que el Xavi Debe ganar la Bundesliga Con el Leverkusen Y si quiere Dar un paso más allá En Alemania Te tienes que ir al Bayern Y si no es en Alemania Te tienes que ir al Liverpool Es que no veo al Bayern Leverkusen ganando Dos años seguidos La Liga Igual que no vería Al Atlético O al Barcelona Ganar dos años seguidos La Liga Con un Real Madrid Que se refuerza Con lo que se va a reforzar Bueno, pero puede ser Como Jürgen Klopp Cuando estaba en el Dortmund Un equipo que peleaba La Bundesliga Que llegó incluso A finales de Champions Oye, pues puede hacer Su proyecto ahí En el Leverkusen Unos cuantos años Si llega una Ya, pero si Creo que el dinero Que tiene el Leverkusen Creo que no es el mismo Que el Dortmund No lo sé No lo sé Por eso tiene más mérito Lo de Sabia Alonso Bueno, lo veremos David, Gonzalo, Juanma Muchísimas gracias a los tres A ti Igualmente director Has estado muy bien hoy, Gonzalo Así es En mi línea En mi línea, entonces No, si no No te lo diría Se ha vuelto muy blandito En el regional Se ha vuelto muy blandito Uy, uy, uy Que Vox está a la baja Hasta mañana